Luego de haberse anunciado la designación del urológo César Acevedo Orellano, profesional de 20 años de labor, como nuevo director del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en sus primeras declaraciones, mencionó que priorizará la compra de equipos para la sala de operaciones y que en un plazo determinado realizará un diagnóstico del nosocomio para conocer la situación. Priorizar los problemas de emergencia 1, de autorización de operaciones, también problemas en farmacia, en laboratorio, entonces, como te digo, pero déjenme conocer bien los problemas para tener fundamentos para llevarla con ustedes. No, pero en el caso de la sala de operaciones, ¿cómo va a ser ese problema? Va a ser prioritario, ¿no? Eso también depende de la parte económica, como estemos, ¿no? Y de las facilidades para conocer lo que necesita de emergencia 1, para hacer la compra lo más pronto posible y de acuerdo a la realidad que se mantenga en el hospital y de acuerdo también a la parte administrativa, ¿no? Porque usted no va a tener que ver todo eso. ¿Usted va a hacer, digamos, una evaluación de lo que le deja su antecesor? Claro, le va a hacer una evaluación total, una evaluación total y de acuerdo a eso ya tiene su plan y estrategia de gestión de este hospital. Asimismo, aseguró respetar las órdenes derivadas por el interino director de la dirección, César Fallaque Solís, pues es su jefe inmediato y no las órdenes del gobernador, Waldo Ríos Alcedo. Nosotros vamos a trabajar por responder a la comunidad. Nosotros trabajamos a la comunidad, nuestra acción, nuestro trabajo va a ser por definir la policía. Pero, ¿pero usted quién es su jefe inmediato? Por las normas lo dicen, ¿no? En el mes inmediato es el director de la región de salud y la región es nuestro jefe superior, ¿no? ¿Usted le va a hacer caso? Porque él vino hace unos días y dijo que, digamos, los directores o funcionarios que está teniendo el señor Waldo Ríos, de parte de él, no le hacen caso, a pesar que él es su jefe superior. No, eso, como le he ido conversando con el señor director de la región de salud, en todo caso, respetaremos las normas administrativas. Vale precisar que el día lunes César Acevedo Orellano recibirá la resolución regional que lo nombra oficialmente como director del hospital regional.